Mucho más diálogo con la gente, mucho más diálogo con las comunidades para realmente entender qué visión de desarrollo quiere el país, qué visión de desarrollo quieren las ciudades, qué visión de desarrollo quiere cada uno y cada uno de los colombianos que habitamos los diferentes territorios, ya sea urbano, ya sea rural. Creo que nos falta mucho más acercarnos y conectarnos con el sentimiento, con el corazón y con la gente para entender realmente qué queremos como colombianos entender o querer en el desarrollo del país. No solamente ahorita 10 años o 20 años, 30 años, sino lo que queremos como colombianos entender y dimensionar en un plan de vida donde todos realmente nos sintamos colombianos, pero colombianos en un marco de una diferencia, en un marco de una diversidad, donde podamos caminar juntos, todos y todas por diferentes senderos y por diferentes caminos, pero que vayamos a un bien común de lo que realmente queremos que sea Colombia y lo que realmente queremos que se desarrolle en Colombia. Gracias. 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 Gracias.